¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal Por fin ha llegado la gran actualización del Major Que contiene las nuevas cajas, piquen, cápsulas Y una noticia muy importante que tengo que daros Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo Y vamos a ver de qué se trata ¡Let's go! Y como sabéis chicos y chicas Los Majors son unos eventos muy especiales para mí Y quiero compartir la misma ilusión que tengo yo con vosotros Así que ahora mismo en la descripción Sorteo de 50 pases de espectador totalmente gratuito Simplemente seguid los pasos El sábado daré los ganadores Y el domingo ya podréis comprar vuestros pases de espectador Y así hacer el piquen completo ¡Muchísima suerte a todos! Y dicho esto chicos y chicas Aquí tenemos la gran actualización del Major Antwerp 2022 El Major que se celebra en Bélgica Y nosotros chicos y chicas vamos a comprar el pase Que tiene 3 tokens ¿Qué diferencia hay entre el pase normal y el de 3 tokens? Cada token te servirá para canjear un paquete souvenir Del partido que tú quieras Por lo tanto si te compras estos tokens Supuestamente te ahorras ese dinero Vamos a comprarlo chicos y chicas Porque los tokens cuestan más dinero Evidentemente Vamos a comprar nuestro pase de espectador Y por supuesto lo vamos a activar Ahora mismo tenemos que ir al inventario Lo activamos Y ya podemos hacer el piquen Esto chicos y chicas Son los retos que tenemos este año Que son colocar las 9 predicciones Antes de que la fase de challenges empiece Por eso tengo que dar los ganadores el sábado Así el domingo podéis canjear el pase espectador Ya que el lunes empieza el evento Conseguir 5 predicciones acertadas De nuevo poner la predicción Acertar 5 Poner las 7 predicciones para la fase final Y tenemos que acertar 2 cuartos de finalista Un semifinalista Y el ganador del evento Para conseguir la moneda de diamante La pregunta del millón ¿Cuándo vas a hacer el piquen? Lo voy a hacer en cuanto pueda Ya he contactado con Cotiandrinos Como siempre hemos conseguido Creo recordar Dos monedas de diamante Y una de oro ¿Vale? Aquí tenéis la de Katowice 2019 En Berlín Nos pegamos la estampada Y luego si no me equivoco Que tiene que estar por aquí La última moneda de diamante Por lo tanto Intentaremos de nuevo conseguir La moneda de diamante Para vosotros chicos y chicas Por supuesto Y respecto a Bueno Lo de las predicciones Como digo Lo de canjear las fichas Aún no se puede Evidentemente canjear paquetes Porque hasta que no haya partidos No se puede canjear Por lo tanto Si tenéis los tokens No os preocupéis ¿Hasta cuándo podremos canjear Esos paquetes souvenir? Hasta el 20 de diciembre Según pone aquí En la noticia Por lo tanto Tenemos muchísimo Muchísimo tiempo Y creo que es lo más importante Que tengo que deciros Respecto a Bueno Bueno Se me olvidaba Por supuesto Podemos usar los grafitis Del equipo Que nosotros queramos Evidentemente Vamos a coger el de nuevo Z Para apoyar a nuestros amigos Latinoamericanos Os recuerdo Chicos y chicas Que en el canal de Pitu Podréis ver todos los partidos En español Así que Apoyadle a tope Respecto al contenido De cápsulas Han metido firmas Chicos y chicas Por lo tanto Podéis ir a Conseguir la firma De vuestros jugadores favoritos Han dividido las fases De challengers Legendas Y contenders También Habrá Bueno Habrá firmas exclusivas Para aquel equipo Que gane el torneo Así que estaremos preparados Hasta que no haya un equipo ganador No podremos canjear Esas firmas Y ya está Todo dicho Vamos a abrir cápsulas Para eso hemos venido Chicos y chicas Voy a abrir unas 40 Vamos a ver Como son Ah bueno Espérate Que esto no lo he mencionado Se me olvidaba una cosa Respecto a las pegatinas Hay una que me ha sorprendido Una barbaridad Chicos y chicas Atención A la pegatina Holográfica De 9z Con el detalle Del obelisco Ninguna pegatina Tiene un Bueno Un easter egg Similar Me ha parecido Una brutalidad Por cierto Ahora Han habido cambios De calidad Chicos y chicas Tenemos la pegatina Normal Tenemos la glitter Que significa glitter Brigi Brigi Para adornar Nuestras armas Y ha desaparecido El foil Chicos y chicas Y tenemos Las pegatinas Holográficas Además De las pegatinas Toradas Como siempre Ya he comentado todo Es que son muchas cosas Y tengo miedo De que se me olvide algo Chicos y chicas Por lo tanto Es hora de disfrutar Es hora de ver Si nos toca Algo interesante Tenemos nuestra Primera pegatina Brigi Brigi La de furia Yo creo que está bastante guay La de furia La verdad Es uno de los logos Yo creo Más interesantes De toda La competición Así que nos las quedamos Gustosamente Evidentemente Chicos y chicas Ahora las pegatinas Van a estar Muy muy caras Esperar tiempo Una semana Dos semanas No tengáis tanta prisa Por tenerla Bueno Puedo entender Que coño ¿Queréis apoyar a 9z? Pues Comprar una Dos Pero esperaros Para comprar muchas ¿Vale? Para el futuro Porque seguro Que las queréis guardar Chicos y chicas Y eso lo entiendo Perfectamente Por cierto Ha pasado la dorada De Navi Lo he visto Acabo de pasar La de Vitality Lo he visto Pero es como que Quiero mirar hacia un lado Porque Vamos a ser sinceros Yo tengo muy mal asuel En esta cápsula Chavales No me ha tocado Creo Que más que una O dos pegatinas doradas En miles Que ha abierto Y luego Llegará Uno de los comentarios Black Mi primera Cápsula Tengo una pegatina dorada Pues suerte para ti campeón Porque yo Las cosas como son No tengo nada de suerte Y lo dicho Ya he hablado con Got Y con Andrino Yo creo que son Dos personas excepcionales Chicos y chicas Para hacer Ese pedazo de piquen Estoy súper orgulloso De volver a contar con ellos De hecho Con Got llevo haciendo piquens Que se yo Cinco años Aún así Hay gente que me dirá Que he dejado el CSGO Por Valorant Pero lo que no sabe la gente Es que sigo el competitivo de Valorant O sea El competitivo de Valorant Es que ya hasta me liáis vosotros Sigo el competitivo De CSGO Sigo por supuesto También jugando a CSGO Y esto es una cosa Que me da un poquito de rabia Que a pesar de subir Contenido diario al canal A pesar de jugar De hecho Visteis el otro día Por ejemplo El vídeo con Stacks La gente aún duda de mí Cabrón ¡No! Y así me lo paga El puto juego este Que por cierto Otra cosa Que tengo que comentaros Ya me ha llegado La Reserva Del Steam Deck Chicos y chicas Ya le he podido pagar Me han dicho Que no me va a tardar Más de Dos semanas Un mes Que en menos de un mes Debería tener el Steam Deck Chavales Seamos sinceros Yo Quiero Abrir cajas Mientras estoy cagando Y eso Va a ser un vídeo Del canal Espero que lo veáis Abriendo cajas Desde el baño O haciendo otras cosas Porque es que Eso es una puta maravilla Chicos y chicas Tengo un montonazo De ganas de recibirlo En serio No me va a tocar Ninguna pegatina De 9Z Si queréis más aperturas De este tipo de cápsulas Por favor También decídmelo En los comentarios Y las tendremos Porque la verdad No hemos tenido Nada de suerte Así que ahora Es el turno Chicos y chicas De ir a por las firmas A ver si tenemos Alguna firma interesante Y hablando de las firmas Movistar Raiders Se debe estar pegando Un tiro a los huevos Black ¿Por qué? Os recuerdo Que el año pasado No hubo firmas De jugadores Hasta la fase final Movistar no llegó Movistar Raiders Se quedó sin firmas Y Y este año Gracias a Dios Por 9Z Porque personalmente A mí me hace Muy muy feliz De que lo tengan Ellos sí Han recibido firmas Y otros equipos Bueno Todos los equipos Que han participado Imaginaros La cara De los jugadores De Movistar Raiders Es decir Tío Nosotros Nos merecíamos las firmas De repente A Valve Se le fue la olla Y dijo Oye pues no Nos vamos a poner las firmas Y los cabrones Ahora las pones O sea Debe ser Súper Súper frustrante Pero bueno Espero que eso Le sirva de motivación Para ir a más eventos Bueno O sea Para ir a más eventos Para intentar Entrar en más major Y seguir haciendo historia Porque la verdad Es que se lo merecen Las pegadas Bueno De hecho P2 por ejemplo También ha puesto antes Oye Yo Valve A lo mejor Las pondría Unas cápsulas En conmemoración A lo que pasó El año pasado Dudo que lo hagan Dudo En serio Acaba de pasar otra Ay dios Es que no paran De pasar cosas doradas Y no me toca una mierda Chat No me toca Me cago en dios Yo estoy flipando Tío Yo estoy flipando Vale Quiero ver las pegatinas De los chicos De 9z Creo que la mejor Es la de Rocks Sin lugar a dudas La mejor De hecho Quiero ver las Gucci's Quiero ver las Gucci's La de Rocks Creo que la mejor La de Luquen No me desagrada La de Max También está guapa Y aquí El loco este El Deus Es que Los latinos Con los del Deus Es una locura Vamos al lío Chicos y chicas Vamos a ver Si tenemos suerte Si nos toca Alguna pegatina dorada Ya he visto Pegatina por ahí De Luquen De GT doradas Y a mí Es que me he quedado Al lado de la de 9z Chavales Es que no puedo tener Peor suerte Por Dios Y la Virgen De hecho No me ha tocado Nada de 9z No me ha tocado Nada Pero de corazón Espero Jesúsito Si me estás escuchando Me toca la de Woxy La de Woxy Por favor Ay Así es la vida Así es la vida Venga va Si ya no digo nada Puede ser Está la apertura Con menos suerte De la historia O sea Literalmente Está la apertura Con menos suerte De la historia Espero que tengáis Más suerte Chicos y chicas Con el sorteo De los 50 pases De espectador Tenéis el enlace En la descripción 500 euros Voy a daros Para todos vosotros Porque de corazón A pesar de que hay gente Que me ha dejado De relacionar Con CSGO Quiero que sepáis Que a pesar de que Pasen pegatinas doradas Este es el juego Que me ha dado muchísimo Es un juego Al que tendré cariño Por y para siempre Y yo En cuanto al contenido Subo a diario Y en cuanto a que No juego tan activamente Es una realidad No juego tan activamente Pero también es Estoy esperando A que hagan algo La verdad Porque el juego Está como está Da igual Sigáis siendo Un puto colazo En fin chicos y chicas No ha habido suerte La verdad No ha habido nada de suerte Me despido con el Brigi Brigi Espero de corazón Que os haya gustado el vídeo Espero que hayáis disfrutado Repito En cuanto pueda hacer el pique No lo suba al canal Así que estad muy atentos Si queréis conseguir Esa moneda de diamante Y dicho esto Si os ha gustado el vídeo Reventar el botón de like No olvidéis suscribiros Para más contenido De ContraStrike Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao